La vida puede ser difícil, todo puede ser difícil y no es divertido que sea así Te hablo de donde vengo a mi manera, no me invento nada Y Dios sabe que eso es verdad L.S. y su squad cabrones Jerry, Mumpe, una vez más, es lo que hay loco ¿Que no te gusta? Disculpa, no era mi intención hacer que te gustara lo que hago de cora cabrón Hoy no invento ser como nadie, como ninguno de esos grandes Intento ser solo yo, me dejo la piel en cada tema De corazón, por mi cómodo y de puños Por mi familia destruyo, los tuyos carcajadas Intuyo que los tuyos no valen para nada Pana, solo tan arcada, a ver si te enteras Mi combo viene activado, perras ya verán Quien es esa escuela, quien los enseñará a rapear Quien es reventar la yugular, cabrones No somos los mejores, si superiores Humildes como no, pero con dinero en la cartera Fiesteros por naturaleza, los domingos con Dolor de cabeza por la cruda, la maleza, este es mi barrio De fiesta a cada fin de pa' olvidar los malos ratos No one laughs at God in a hospital No one laughs at God in a war No one's laughing at God when they're starving or freezing to a soul very cold No one laughs at God when the cops knock on the door And they say we got some bad news, sir No one's laughing at God when there's a famine, fire or flood But God could be funny Somos de fe y humildes, si es verdad Soy más conocido en mi ciudad que otros tantos con más fama mundial Y no se me sube, no vivo por las nubes Solo canto y grabo y pongo vídeos en YouTube Que no te engañen, cobra Yo no cobro una cabrona y no pinces mal En mi barrio no hay maleante o teo Solo defendemos lo que tenemos La familia va primero Podemos odiarte o te queremos Damos, llámame el puto amo Prefiero la niña, buena fiesta y fútbol Vengaste por mi barrio el más bajero de armería Por así nombrarlo, y si te soy sincero No solo represento lo que estás oyendo Represento a tal agente que se sienta Barribajero, calles de concreto Aquí no, el gobierno es una mierda ¿Cómo no? ¿Cómo no? No one laughs at God in a hospital No one laughs at God in a war No one laughing at God in a hospital No one's laughing at God in a war No one's laughing at God When you're starving and freezing your soul You're very cold Dale, estatales pasan por el parque Toman la maría de mis carnales Y eso es feo Ver cómo van para la lija Y fuman lo que decomisan En fin, esto es lo que sucede Y va sin fin Yo por ti, sigo fluyendo sobre mí Estando en la cresta de la ola Ola, conezco a la calle Donde parte de mi combo Tiene que delinquir Porque el gobierno es una mierda Y no aporta nada aquí Escribo y canto lo que quiero Soy primero y primero lo primero Mi combo está cargado de guerreros, de guerreros La calle es dura y oscura Pero enseña más que una lectura Mi barrio el más bajero Jugamos con la luna La vida es dura Como mi gente, ninguna Hoy solo te digo La vida es difícil Pero Dios está aquí Dándolo todo junto a ti No te rindas No te rindas ¡Gracias!